Salve compadre, claro que seguimos con más música, es un compadre de Sinaloa Vamos a aumentar por aquí el corrido instinto de Venado que nos está pidiendo A mi compadre Omar, un saludo para él, a mi compadre 21 Pura gente del R5 compadre, pura gente de Caitime Compadre instinto de Venado dice por acá, web de Sinaloa Dice Tiene instinto de Venado, su arma por un lado, al modo Pancho Grillo Sensores de inteligencia, tiene en la cabeza el dedo lo malice Le brota lo peligroso por todos los coros que tiene en el cuerpo Y aunque aprende a centenar estos cinco vitales, siempre están perdiendo Aspecto de sospechoso, de algo delicioso y bastante violento Si se trata de chapear, le saca bien su tal, le reacciona el momento Loro de azotro, palma, todos traían armados con cuerno y pochera Radio, ganadas y escuadras, mata policías, como si alguien se acerca Y en terreno de combate, el cerebro y coraje demuestre su tal Se derivan las sanciones, que hacen las reacciones, de que están enfrentando No sé nada de materia, tu goza a la escuela, me enseño la vida Como muestra de respeto, tengo como ejemplo mi marquería Como han querido el destino, a flores y estiros, aquí estoy luchando Y es más difícil la vida cuando no hay comida de héroes zapatos Ahora me siento contento, porque desde cero empecé gane gane Y bastante firme estoy, todos los pies en la tierra, no me triunfó nadie Es bueno cantar victoria, porque esta señora todo te lo pita Lo mismo pasa en la suerte, que a veces te mueve para abajo y para arriba Edwin y Duarte va a andar volando dinero, gastando de millones de lujos Pero se siente distinto, no cargar por cinco, te despreciamos mucho Y bueno después, hay que lo he visto y venado, y pura gente nueva dijo, chile